Música Saludos, dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Aquí Rolando Robles en Hablando Claro. Hablando Claro, que es el programa de los dominicanos que vivimos fuera del país. Hoy tengo una conversación de primera categoría, porque es una conversación con una personalidad de la comunidad que ha estado haciendo trabajos en el área del ajuste de las relaciones de la comunidad dominicana e hispana en general con la policía de Nueva York. Se trata del sargento Johnny Núñez, entrenador y presidente de GALEP, la Asociación de Profesionales Hispanos de la Policía. Bienvenido, Johnny. Gracias, nueve veces, Rolando. El sargento Núñez, pero estoy, ya tú sabes, representando a mi organización, sin fines de lucro, siempre velando por informar a nuestra comunidad. Y precisamente la razón que nos trae aquí hoy, que creo que la comunidad, siempre digo, está desinformada. Y si podamos aportarle información, esa es nuestra intención. Sí, sí, desde luego. El sargento Núñez es el presidente de GALEP. Él tiene funciones dentro de la policía porque es indultor. Él no está en la calle haciendo servicio, pero está enseñando a los muchachos nuevos y viejos cómo es que se hace la cosa. Pero ahora viene específicamente como presidente de GALEP, que es una organización totalmente aparte de la policía y de la que formó parte muchísimo, muchísimo dominicanos inclusive, y mayormente dominicanos, diría yo. Pues yo tengo entendido que ha habido unos cambios en las leyes, en lo que se refiere a la penalización de los delitos en la ciudad de Nueva York, o en el estado de Nueva York más bien. Y que esos cambios se realizaron la última vez en el Senado, que fue el organismo donde se conoció y se convirtieron en ley. Y que el gobernador, el gobernador Cuomo, el demócrata, pues los va a poner en ejecución el primero de enero. Yo tengo entendido que son unos cambios muy, muy complicados. Pero queremos que tú nos digas cuál es el alcance. Bueno, Rolando, mira, es una serie de reformas a lo que es el proceso de fianza. Debo decirle que a partir de enero 1 va a haber un antes y un después de estas reformas, porque va a tener un impacto no solo dentro de lo que es la policía, pero el impacto de la comunidad, que ese es el que tú como comunitario estuvimos conversando. Y me extrañaba porque no estaba al tanto de eso. No, no, no. Imagínate tú que... Oye, esto no ha salido a la prensa. Eso la gente lo va a saber en Hablando Claro. República Dominicana se va a enterar de esto, porque eso es uno de los secretos mejor guardados. Porque yo que vivo averiguando y que me dicen todo, yo no sabía eso. Así es. Que no sabía eso. Se introdujo en abril de este año, 2019, por algunos senadores estatales. Ya te entregué una lista, la reforma está acá, que te la entregué. Y eso se pasó de una forma que llama la atención, porque fue parte de un paquete de reformas, pero más de presupuestaria. Presupuestaria, sí. Y le agregaron eso aparte sin consultar con la comunidad. Prácticamente sin consultar con la policía. Como hacen allá en Santo Domingo, por ejemplo, que mete la cosa ahí y lo aprueban. Ese paquete. Así, lo metieron ahí. Fue aprobado por el gobernador. ¿Y cuál es el alcance que tiene? Digamos en la pinta práctica. Y ya se acerca la fecha. Entonces entra en vigor el 1 de enero de este año nuevo, 2020. Y yo quisiera resaltar algunas de los pueblos contra y las implicaciones que esto tiene. No solo el departamento de la policía está en estos momentos de manera proactiva preparándose para lo que viene. Y eso en la parte administrativa, cómo le van a atar aún más, más exigencia al proceso policial. Pero la otra parte hay que decirle a la comunidad, cómo le va a impactar a la comunidad. Entonces se trata de que a partir de enero primero, pues se va a eliminar lo que fianza. Generalmente, para todos los crímenes menores, incluyendo crímenes violentos. Donde ya, y claro, el propósito de la reforma era para reducir esa población carcelaria, ¿no? Parte de lo que el alcalde dice es que hay muchas minorías en las cárceles, que es cierto. Entonces él quiere dejar un legado de decir, bueno, yo reduje el número de minorías. Ah, qué bueno, a ese precio. Y claro, parte de la reforma es para poder proporcionar una justicia más justa. Pero te voy a decir algunos detalles. O sea, los que argumentan a favor, dicen que eso de fianza favorecía a la persona con dinero, ¿no? Porque si tú no tienes dinero, tú eres un militario, minoría, hacen un arresto, llega al precinto. Que es una medida democrática para los pobres, entonces, según ellos. Porque los pobres estarán ahora parejos con los ricos, que se pueden ir para su casa sin paz rápidamente. Claro, sí. ¿Y la gente? La intención sea buena, porque si yo me arrestan y me dan una fianza de 25 mil dólares, 50 mil dólares, quizá la tenga. Quizá usted lo arrestan y usted no tiene ese dinero, lo que quiere decir es que usted permanece preso mientras se comienza el juicio, todo eso. Entonces, lo que se ha hecho es que se ha eliminado para favorecer, supuestamente, el dinero. ¿Pero hasta qué nivel? Porque yo todavía no puedo creer que sea así como tú lo pintas, ¿no? Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Sí, porque, bueno, de antemano, parte de la reforma, ya, como usted, tú estás enterado, ya quieren cerrar la cárcel Rikers. Sí, va ahí casi mil inmates, inmates se llama, no son delincuentes, inmates que van para afuera. Los inmates, sí, sí. Los españoles se dicen... Yo le digo de varias maneras, interno. Interno. Como tú quieras. Sí. Entonces, ¿cuál es el impacto a la comunidad? Bueno, de hecho, ya no ves, antes del primero de enero, se van a soltar a 900 delincuentes que están presos hoy en día. Sí, sí, exactamente. Se van a soltar en la calle y quizás se enteraste de eso. Sí, sí, seguro. Entonces, agrégale ahora, agrégale ahora que a partir del primero de enero, tú puedes, te pueden agarrar con un kilo de droga y una serie de crímenes y todo el mundo va para la calle. Los que vas... A esperar su juicio en la calle. Pero qué... Pero haciendo lo que pueden, ¿verdad? Más delincuentes en la calle. Lo que saben hacer. Entonces, esperemos a ver qué impacto tendrá esto en la comunidad. Pero no solo parte de eso. Déjame leerte alguna cosita. Mira, le va a permitir al acusado, a la defensa, saber todos los testigos en tu contra, los nombres, dónde viven. Entonces, imagínate tú una señora de 80 años que vive solo en un apartamento, que fue testigo de un crimen y que ese criminal lo agarra en preso, pero que ahora no lo puede. Hay que decirle a él dónde vive y quién es. No solo eso. Tienen el derecho de pedirle a la corte que ir al lugar donde él cometió el... Que le permita hablar con ella, hablar con ella para que le dé un chance o lo que sea. Claro, hacer su propia investigación. Sí. Entonces, dime tú entonces, el ciudadano que, por cierto, así teme reportar los casos de drogas y ahora menos, ¿no? Entonces, ¿qué incentivo le va a dar al ciudadano para...? Pero yo, pero es una barbaridad. Pero yo no... Pero sígueme diciendo cuáles son los cargos. Ok, la posesión criminal de droga, eso no es un problema ya. Tú vas para la calle con tu... No, no es un problema que ya, mira, agresión, tercer grado, homicidio, puedes matar, homicidio en segundo grado, posesión de armas, venta criminal de sustancia controlada en primer grado. O sea, a menos que no sea un crimen violento, violento, es para la calle que tú vas. Hacen excepción en casos de violencia doméstica, ¿no? Eso es más fuerte que quizás tú vender tres kilos de droga. Y el impacto se está esperando. Pero entonces, al departamento ahora le van a... Dentro de 15 días, lo que la fiscalía debe entregarle a la defensa, todos los documentos, todas las personas, todo lo que tiene que ver, todos los nombres de los policías, todo el... Generalmente antes, en la mayoría de los casos, aquí se usa lo que se llama el plea bargaining. Es como una negociación. Tú compareces ante el juez y si tú dices, bueno, me están acusando de este grado de crimen, yo puedo hacer un negocio y decir, bueno, yo me declaro culpable de algo menor. Y más del 100% de los casos así se definían. Ya eso no existe. Ya eso no existe. Entonces, lo que hacían es que esa información de quién eran los testigos nunca llegaban a ese acusado. ¿Por qué? Porque se daba el día del juicio o antes del juicio, mientras esperaba. Y ahí hacían una negociación. Ahora, ¿qué pasa? Ahora la defensa tiene que entregarle lo que se llama descubrimiento, descubrimiento, todo previo a esa... Sí, ahí. ...a esa comparecia preliminar en la Corte. Lo que quiere decir que ahora el acusado inteligentemente... Vaba preparado. Yo voy a esperar para negociar, yo voy a esperar quiénes son los que están en contra de mí. La defensa tiene que... La fiscalía tiene que darle toda esa información. Y a partir de ahí, entonces, yo tomo mi decisión. Y todo eso en área de hacer un Nueva York más viable donde los pobres tengamos mayores posibilidades, según el gobernador. Porque esa es la esencia del problema, ¿eh? Que están disfrazando una medida, una medida de seguridad estatal y ciudadana con el asunto de la búsqueda de la igualdad. Eso es lo malo. Eso es lo indecente de esa propuesta. Pero tú crees que no se puede hacer nada desde el punto de vista legal. Porque el departamento legal de Galep debe estar dispuesto a tener una... a que hagamos algo. Yo creo que, de hecho, yo estoy convocando a una serie de simposios. no solo para la policía, cómo mitigar. O sea, los policías... Yo digo que el que tenga 20 años, ese es el consenso colectivo dentro del departamento de la policía, amigos que tengo, me incluyo yo, yo voy a cumplir 22 años. Si yo estuviera en la calle, yo me retirara automáticamente. Porque policía... No todos tenemos la suerte de estar, ¿verdad? Sí, sí, claro. En la academia, en un lugar adentro. Pero déjame decirte que muchos policías, a mi entender, van a retirarse. Que tenga 20 años en la policía para seguir patrullando bajo todas estas medidas que se le están imponiendo. Deben pensarlo dos veces. Y a Dios que reparta suerte, ¿verdad? Porque tú no te vas a poner a volverte loco, a volverte loco con una cosa donde tú sabes que no hay salida. Y esa es la parte de cómo va a afectar al proceso oficial. Bueno, Giovanni, nosotros vamos a tener que seguir hablando de esto. Desgraciadamente, en este momento no podrá ser. Porque este es una... este es la denuncia. Ahora viene el seguimiento que le vamos a dar antes de hablando claro a lo que hay que hacer aquí con respecto a eso. Bueno, si yo creo que cuando te enteres de los detalles... No, no, no. Cuando la comunidad se entere... No, no, no tenemos que dejarlo saber. Esto va a implicar. Se va a levantar este... ¿Cómo es la palabra? No sé. No lo van a creer. Bueno, señores, aunque ustedes no lo crean, esa es la realidad. Lo único que yo no estoy de acuerdo es con que no podamos hacer nada. No es verdad que estos políticos de pacotilla, aunque sean gobernadores, se van a burlar de nosotros. Ahí están las cortes. Y lo más seguro es que para ahí vamos. Ustedes, quédense ahí, que hay mucho más en Hablando Claro. Gracias, Noya. Gracias, Rolando.